Cómo limpiar zapatillas de tela blanca Las Converse Blanca se han convertido en algo imprescindible Son super versátiles, adaptándose a distintos modelos Ideales para llevar, ya sea con pantalones, faldas o vestidos Pegan con todo y son comodísimas Número 1, vestir a los cordones Puedes lavar los cordones, aunque en este caso no recuperen el brillo del primer día Pon los cordones a remojo en un recipiente con agua tibia y jabón O sumérgelo en la mezcla que te daremos más adelante Frota si la mancha se resiste, pero siempre queda la opción de comprar unos cordones nuevos Número 2, mezcla mágica Humedece la tela de la zapatilla con agua limpia Procura que el agua esté fría del tiempo Ya que el agua caliente puede hacer que se fijen más las manchas al tejido En un bol mezcla una parte de bicarbonato sódico y un poco de detergente Puedes sustituir detergente por vinagre Aunque ten en cuenta que la mezcla será más agresiva y deberá tener cuidado Y limpia las zapatillas sobre un trapo para no estropear ninguna superficie En este caso de optar por el vinagre Mecla poco a poco el suficiente bicarbonato y vinagre Hasta obtener una pasta espumosa Es importante no utilice recipiente o cuchara metálica Para remover ya que podría reaccionar mal el vinagre Número 3, frota a clara y a la lavadora Utiliza un cepillo de dientes viejo y empápalo en la mezcla Frota la tela con la mezcla de bicarbonato haciendo hincapié en la zona más sucia Y déjala actuar durante un rato Aclara la zapatilla asegurándote de eliminar la mezcla A continuación, introdúcela en la lavadora Y lávala con un poco de detergente común y agua fría No utilice lejía, podría estropearla Número 4, deja secar Deja que se seque al aire libre Puede acelerar el proceso Dejando la zapatilla en una zona cálida o bañada por el sol Ya que al ser blanca no hay riesgo de que el sol deteriore el color Es muy importante que no utilice una secadora Ya que podría deformar la zapatilla Tres trucos para limpiar la suela de goma Para conseguir que la parte de la suela recupere también el tono blanco Puede probar estos tres efectivos trucos Número 1, agua y jabón Uno de los trucos más sencillos para manchas superficiales Es el clásico agua con jabón Mezcla jabón neutro con agua Hasta que salga espuma Y frota con movimiento circular La parte de la goma Con una esponja humedecida en la mezcla Número 2, limón El limón ha venido siendo un excelente sustituto natural de la lejía En este caso no tienes más que cortar un limón por la mitad Y frotar la marca de la goma directamente con el limón También puede utilizar zumo de limón exprimido Y frotar con un cepillo de diente O un trapo si te resulta más cómodo En ambas porciones deja que el cítrico actúe sobre la mancha Unos 20 minutos antes de aclarar con agua limpia Número 3, la pasta de diente Uno de los trucos más extendidos es la pasta dental blanqueadora Frota la goma con la pasta blanqueadora Con un cepillo de diente Y listo